y a sanar a los quebrantados de corazón Gracias rey, gracias rey, gracias rey, gracias rey, gracias rey, gracias rey, gracias rey Mis hermanos Carillamos nosotros sin Cristo Carillamos nosotros sin Cristo La respuesta es Nada Cero Cero Podemos decir lo que sea, pero hermano Hacer como sea, pero Nada podemos hacer sin Cristo Gracias a Dios Gracias a Jesucristo hermano Gracias a Jesucristo Que el vino, damos vida Pagó Un precio alto Muy alto Vieron, vamos aquí, vamos a Mientras damos chance a que las malas personas se conecten Escuchen por favor Aquí esto Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Palabras profundas Dentro del libertador En el libertador Jesucristo Gracias a Jesús Y aquí vamos a explicar Parte de eso Y luego entramos a lo que es A la cadena mundial de oración Vamos a orar por usted Vamos a orar por usted Para que usted sea libre De cualquier influencia demoníaca Por ahí Ya saben Los síntomas Cuando la gente Cuando están saliendo de ustedes Los demonios Los síntomas Es Bostezos Eruptos Bostezos Eruptos A veces movimientos involuntarios Son síntomas Que usted está haciendo libre Que usted está haciendo libre Mi hermano Así que De hecho Hemos encontrado De que De que empezamos aquí A hablar Las personas Están siendo liberadas Lermi Lermi Dios la bendiga Lermi Almanza Dios la bendiga Mi hermana Sí Muchos están siendo libres Así que Hermano Gloria a Dios por eso Gloria A nuestro Señor Jesucristo por eso Bien Mientras damos chance A que más personas Miguel Hernández Dios me lo bendiga Madrugando ahí Firme Claro Así es Como dicen Por ahí Un dicho Por ahí El que madruga Dios lo ayuda Dicho Pero la verdad Que son dichos Son dichos Eso no es bíblico No es bíblico No es bíblico No es bíblico Pero eso es lo que dice La palabra Eso es lo que dice la gente No Que la palabra de Dios Dios mío Bien hermano Vamos entonces hermano Aquí Escuchen esto hermano Mientras damos chance Aquí Ya saben Esta copa Es el nuevo pacto Mi sangre Se encuentra En el libro De Lucas El médico Capítulo 22 Versículo 21 Más o menos por ahí Más o menos por ahí Te escuchen Esto mientras Mientras empezamos aquí hermano ¿Qué? Dios lo bendiga hermano Miguel Todos ustedes bendiciones hermano Vamos todos Cristo Libera Internacional Nace en el año 2011 Como un ministerio de liberación y sanidad Que con la guía del Espíritu Santo Ha formado un equipo organizado a nivel mundial Para dar entrenamiento y soporte A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Con más de 15 años de experiencia Nuestro director y fundador El pastor Roger Muñoz Verónica Pinto Ha realizado más de 10 mil liberaciones E inspirado a miles de estudiantes Que alrededor del mundo se capacitan En la guerra espiritual vía internet Además Existen ya más de 50 escuelas En diferentes países del mundo Que están instruyendo Y libertando a la iglesia del Señor Esto es el propósito de Mi Señor Jesucristo Entregarle esto a ustedes Para que ustedes se capaciten En liberación El método de liberación Aplicado en este ministerio Ha sido desarrollado Basado en la palabra de Dios Recopilado de diferentes libros De la Biblia Y experiencias vivenciales Del pastor Roger Muñoz Que guiado por el Espíritu Santo Y sus revelaciones Conduce hasta el día de hoy A su iglesia a vivir en victoria Santidad Y en el poder concedido Por el Espíritu de Dios En una liberación El demonio no se quería ir El demonio incluso Era violento Y él me decía a mí Que él no se iba Porque ese joven Le pertenecía a él Porque habían hecho un pacto Y el pacto Lo había cumplido Y el Señor me reveló a mí En su palabra Que en su palabra está El pacto de sangre de Jesús Y el pacto de sangre de Jesús Es para todos los cristianos Este hombre es cristiano Así que el pacto de Jesús Lo cobija a él totalmente Por lo tanto El pacto tuyo Quedó totalmente invalidado No existe más Cuando yo empiezo a decirle El demonio eso Bajó la cabeza Y se fue El hombre fue libre Desde ese momento Yo he usado Y he enseñado El pacto de sangre de Jesús Para eliminar Todos los pactos Satánicos De brujos Lo que sea que hayan hecho Hay dedicaciones a santos Todo El pacto de sangre de Jesús Son miles de hermanos Los que dan testimonios De un cambio radical En su vida Iglesias liberadas Personas sanadas Familias y finanzas Restauradas Y mucho más El Señor Jesucristo Está llamando a sus escogidos A ser parte de este Batallón de valientes Y decididos Que estén dispuestos De dar sus vidas En esta guerra espiritual Para traer su reino A la tierra Y así preparar A su iglesia Limpia Sin mancha Y sin arrugas Para su venida Regístrese Y tome los cursos Y libros de guerra espiritual En www.cristolibera.org Ya sabe mi hermano Ustedes son El batallón Que Cristo Está armando Quique Padilla Ustedes también Ustedes prepárense Para la guerra espiritual Todos ustedes Están conectados Quique Mónica Almanza Miguel Verónica Pinto John Jairo Lermi Prepárense todos ustedes Porque están llamados Para hacer Están en este ministerio Porque es una casualidad Que están ustedes Ubicados Solo ahí Y conectados No es casualidad Vamos ahora aquí Señor mi Rey Mi Dios Estamos en honor y gloria Jesús Estamos en tu presencia Señor Te pido ante todo Padre Perdóname Pecado que haya cometido Señor Sabemos que tú eres santo Tú eres santo Señor Wow mi Rey Tú eres santo Señor Voy a mandar tu palabra Aquí Señor Este mensaje Yo sé que va a ser De gran bendición Úsame Señor Santo y Cristo de Dios Que no sea yo hablando aquí Sino sea tú hablando Otra vez de mí Señor Glorifícate como siempre Te de glorificar Señor Estamos en un final de tiempo Jesús Mi Dios Necesitamos mi Dios Que te rebeles a más gente Señor Que la gente conozca En tu poder Señor Todo Tu amor Todo Rey Porque tu niña está cerca Señor Te bendecimos Jesucristo Te bendecimos Rey Mi Dios Lo queremos con tu sangre Preciosa Jesús Nazaret Señor Y también tu nombre Jesucristo Todos los planes que tengan Atalán contra mí Mi familia El ministerio En contra los que están Conectados allá Familia Ministerios En contra la iglesia De las Américas No estoy yo ubicado Contra mi patrón Gutiérrez En contra la iglesia Del mundo entero Cristiana Todos esos ataques demoníacos En el nombre de Jesús Son destruidos Todo destruido Incluyendo la palabra de Dios Allá en el segundo cielo Y destruye otros planes Que están haciendo allá En el nombre de Jesús Todo destruido Declaro en el nombre de Jesús A todos esos demonios Atados Encadenados Y enviados para dentro Del abismo De inmediato En el nombre de Jesucristo Señor Rey Declamo en tu nombre Victoria Señor Preparado para decir Lo que tú no has traído acá Mi Dios Para tu nombre y gloria De Jesucristo Amén 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 Mis hermanos A ver Quique Padilla Quique Padilla Ayúdeme Necesito su apoyo Ore por mí Hermano Quique Que ese hermano Ahí usted va a ser liberado Si hay algo por escondido Hermano Ese es el objetivo Ese es el objetivo Pero escuchen Palabra de Dios Aquí estamos A escuchar Palabra de Dios La palabra de Dios Es la clave Aleluya Bien hermanos Entonces Como saben ustedes Vamos aquí A Estas pruebas Se dividen En cuatro facetas Un poco Palabra de Dios Vamos a tocar Un poco Palabra de Dios Acerca El pacto De sangre De Jesucristo Vamos después Mando la palabra Después de oración De liberación Donde usted va a ser sanado Liberado ¿Ok? Alman San Vigal Dice Puedo pedir la oración Por mi hijo Osvaldo Que regrese al Señor Jesús Y guarde Bueno hermana Que vamos a orar Por todo el mundo Así que hermana Hay que contar la palabra Y prepárese usted en guerra Prepárese en liberación Que esa es la clave ya Si usted maneja liberación Es más fácil Ganar toda esa batalla Recuerden que toda la cosa Es espiritual Todo es espiritual Menor Nicapinto Aquí se menor Nicapinto Fue libre Dice que ya fue libre Wow Gloria a Dios Dice que le quedó Algo escondido ahí Bueno hermana Si quedó Algo escondido Diga a la persona Que hizo liberación Que no sé No sé quién Hizo liberación La verdad que no sé Hermana Que le haga otro Escaneo ahí Usted misma Hermana En el nombre De Jesucristo Hermana Todo tiene que irse Todo tiene que irse No hay opción No hay opción No hay opción Wow Grande es Jesucristo Mi hermano Las personas No saben estas cosas Que usted hoy en día Sabe No saben No saben Gracias hermano Luis Gracias 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 Si manténganme en oración Yo oro por ustedes Pero también ustedes Oren por mí Mis hermanos Lo necesito Ay lo necesito No crean que Ay que el enemigo Mira aquí No está contento Pero nosotros Vamos con todo No tenemos nada De temor a nada Porque Cristo Está con nosotros Pero si Manténganme en oración Manténganme en oración Así sencillo es Bien hermano Vamos aquí Entonces aquí Esto aquí Recuerden Vamos a comenzar Por recuerden Necesito que ustedes Que son llamados A ser guerreros Se me entrenen En la En esta guerra espiritual Ya tenemos los libros Entonces aquí tenemos Todos los libros Hoy Tenemos 28 libros Más otro libro Que ven en camino Por ahí Ok Tenemos los libros De guerra espiritual Ok Entonces ustedes Los libros Tienen que ustedes Tenerlo Tienen que tenerlo Usted que piden oración Son los que más Deben tener estos libros Porque estos libros Son claves Ok Estos libros son Herramientas tremendas Y también tenemos La escuela Ahí en la escuela Mi hermano Tenemos ahí También Toda la herramienta O sea Tienen que Tienen que hacerlo No tienen opción Tienen que hacerlo Tienen que ir a aprender Guerra espiritual Ustedes tienen Por su hijo Tienen que hacerlo No hay opción Tienen que pelear Esta batalla Y tenemos la ventaja Que Cristo Está con nosotros Entonces no tengan miedo Pero Tienen que hacerlo En mi página En mi página Está la página En la página Internet Que está puesta Ahí Ahí ustedes Ahí Pueden ver los libros Y también Inscribirse En la escuela Ok Y también Usted si quiere Los libros Que me puede llamar A mí Acá mi whatsapp Y yo también A ustedes Se los envío De aquí O tengo En amazon También están los libros Lo busca como Roger Muñoz Y ahí se los encuentra Y también En México Ahí está la hermana Norma Que también Lo tiene Ahí en México Para que haya personas Aquí en México Ok Así que hermano Adelante 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 Vamos con todo Miran Ustedes miren Ustedes Vanesa Dios le bendiga Vanesa Madrugó Vanesa Me digo aquí hermano Tengo un pequeño Aquí Tengo que arreglarlo Mi hermano Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Manténgame en oración Mi hermano Ustedes ya saben hermano Vayan buscando por favor En el libro de Lucas El médico Aquí hay gente Que no creía en los médicos Hermano Ahí quieren En los médicos De vez en cuando Los médicos Son clave Clave para detectar Incluso los médicos Nos ayudan A veces detectar Por donde está El diablo atacando Si 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 Y una persona Una persona Liberación Y el demonio Enojado Enojado Con el hombre Porque el demonio Le dijo Que decía Que Porque Enojado Porque este hombre Fue a un médico Y el médico Le detectó Que tenía diabetes Y el Módico Pues el médico De que toca diabetes Y enojado Ya Incluso Él buscó liberación Porque encontró Diabetes El médico Le dijo Que tenía diabetes Entonces Como él había escuchado Que diabetes Es un demonio Entonces me llamó Ok Y le hice liberación Y el demonio De diabetes Apareció Por el demonio De diabetes Enojado Porque ese hombre Había ido Donde el médico Y el médico Lo había descubierto Que por culpa del médico Lo habían descubierto A él Tremendo En realidad Mieron En realidad Esto es un cuento Vanessa Francisca Eso es un cuento Eso es un cuento Dice que Perdón Para conectarla Hermana Norma Hermana Norma 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 No es tramita Norma O sea conectada Bueno Apunte mi whatsapp Yo lo conecto a ella Mi whatsapp Es Ponga el signo Más antes Siempre Ok 1 4 25 2 6 9 2 7 5 5 Apunte 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 1 4 25 2 6 9 2 7 5 5 Apunte 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 Tiene que tener Esa información Usted Ahí Ok Es importantísimo Que la obtenga Ok hermano Repito 1 4 25 2 6 9 2 7 5 5 Siendo aquí un experimento hermano Aquí un experimento aquí con esto acá con los audífonos Estas tecnologías de mi hermano Entonces ya está Entonces hermana Márquenos Me agregas mi whatsapp Y yo la conecto entonces con la hermana La hermana Norma Que es la que está en México Ok Y tiene los libros de ella Bien Vieron entonces Vamos a ubicar aquí Bien Aquí estaba Jesucristo con sus discípulos Aquí estaba Jesús con sus discípulos En Ustedes saben ese pasaje Es pasaje muy conocido Muy conocido Eso cuando fue Estaba la La cena del señor Vamos a leer un poquito aquí A partir del versículo 17 Libro Lucas 22 Versículo 17 Y habiendo tomado la copa Jesús Dio gracias y dijo Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Porque os digo Que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios Venga Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria De mi El 20 De igual manera Después que hubo Cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Mas he aquí La mano del que me entrega Está conmigo En la mesa A la verdad El hijo del hombre va Según lo que se está Según lo que está Determinado Pero hay de aquel hombre Por quien es entregado Entonces ellos comenzaron A discutir entre sí Quien de ellos sería El que había De hacer Esto Mi hermanos Esto suena Sencillo Y simple O digamos Simple Simple Pero no es simple Ahí está En misión de Jesucristo Sentado con Sus discípulos Con los apóstoles Y Y él Ya como saben ustedes Ya de ahí A Jesús Iba a ser Cautivado Y llevado Iba a ser Iba a ser Llevado Allá A la cruz Al juicio Al juicio Ese raro Que hicieron en Jesucristo Bueno Como todo Ya estaba Determinado Que fuera así Pero así fue Ok Bien Vanessa Dios la bendiga Vanessa Francisca Versal Ok Entonces Jesucristo Lanza Una palabra O sea Les explica A ellos El significado De la copa Ok Dice De igual manera Después que hubo Senado Tomó la copa Diciendo Lucy Ríos Dios la bendiga Lucy Ríos Esta copa Vamos a poner aquí Una copa Aquí Esta no es la copa De Jesús Ok Pero Vamos a representar La copa Ok Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Bien Él representó La copa Y lógicamente Tenía ahí Él tenía Vino ahí Y entonces Algo que significa Vino ahí En ese caso Pero él Él dice ahí De que 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 es el nuevo pacto En la sangre De él En mi sangre Y de hecho Es una realidad Pero como usted Está en liberación Y como el objetivo Aquí es de que Ustedes Aprendan Más de liberación Más de liberación Porque este ministerio Es relacionado A la guerra espiritual No son prédicas Digamos Comúnes Cuando va a ser Esegis De todo el pasaje Y de hecho El pasaje hermoso Cuando llega la prédica Pues lo tiro Pero aquí Pero aquí en este caso Pero aquí en este caso No Cristo Jesús Él menciona Un nuevo pacto Un pacto De sangre El pacto de sangre De Jesucristo Se efectuó Y este pacto de sangre De Jesucristo Representaba libertad Liberación Sanidad Bendición El pacto de sangre De Jesús Porque Jesús Con su cuerpo Entonces el pacto En repente El cuerpo Y él con su sangre Él lo que hizo Fue un pacto Y ese pacto Pues es de libertad Como le dice a ustedes Y ustedes Como saben bien Este pacto De Jesucristo Se aplica O lo tiene Lo 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 recibe O es la bendición Para aquellos Que aceptan a Jesucristo Como su único Señor y Salvador El pacto De sangre De Jesucristo Bien El único pacto Que vale En usted Y en mí Es el pacto Desde el día Que aceptamos a Jesucristo Es el pacto Sagrado De Jesucristo Y ese pacto Tiene un Esa expresión Tiene un Un poder Tremendo Porque ustedes Saben Muchos ustedes Saben ya Y esto fue Por parte De revelación De parte de Dios En una liberación Como ustedes Saben ya De que el pacto Sagrado de Jesús Anula Todos los pactos Que hayan hecho En contra de nosotros O uno mismo Había hecho El pacto O los antepasados Hicieron pactos Lo anula Todo el pacto De sangre De Jesucristo En la revelación En la revelación Que tuve yo Y les explico La revelación Para aquellos Que pudieran Ven esto O sea Cada cosa Que Jesús Hizo Fue una Trascendencia Tremenda Yo estaba Yo estaba En una liberación Y el espíritu Muneaco Me decía Que el Que el joven Era de él Porque El abuelo Había hecho Un pacto Y el pacto De sangre Y el Por eso De ese momento Y el cumplió No sé Que le daría Al abuelo Y como hizo Un pacto Ese El El abuelo Le entregó Al nieto O sea Al que estaba Haciendo yo Liberación Y por eso El demonio No se iba Porque el pacto Es pacto Y yo estaba Y yo en ese Trijales Demonio No Te vas Fuera En el nombre de Jesús Fuera Te expulso Y el demonio Nada que ver No se iba Y yo duré Por ahí Como Eso fue Comenzado en el ministerio Duré más de un cuarto De horas Que parecieron Como horas Yo en esa Lucha Para que este Hombre fuera libre En ese En ese Tiempo Pues en ese Momento El Señor Me revela Lo que ustedes Ahora mismo Yo te le estoy Diciendo Piedacar Dios me la bendiga Hermana Tranquila Gracias Mariano Gracias Mariano Gracias Mariano La gloria Siempre ha escrito Jesús Y El Señor Me reveló A mí En ese Momento El pacto De sangre De Jesús El cual Que usted Estoy comentando Ahora El pacto Lo que hizo Jesús En la cruz del Calvario Y lo que Jesús También está Está hablando Este es el nuevo Pacto De sangre Que mi sangre Hago Cuando se me revela Eso Yo al demonio En toda gracia El demonio Le doy la razón Le digo Demonio Ok Entiendo que el pacto Para cumplirlo Si Y este hombre Este joven Es mío Porque el pacto Para cumplirlo Estoy de acuerdo Contigo Ahora bien Tú sabes Que este hombre Es de Cristo Cristiano Y tú sabes Que Jesucristo En la cruz del Calvario Con su sangre Y cuerpo Él hizo Fue un pacto De sangre Y ese pacto De sangre De Jesús Es de bendición Es eterno Es el único pacto Que vale En los hijos De Dios Por lo tanto Por lo tanto El pacto Tuyo Quedó totalmente Invalidado Inservible Ya no existe Más Porque el pacto Que vale En este joven Es el pacto De sangre De Jesús Cuando yo le digo Eso al demonio Desapareció De inmediato Se fue El hombre Fue libre El pacto De sangre De Jesús Eso que Jesús Habla ahí Tiene tremendo Impacto Gloria a Dios Así que mi hermano Yo desde ese momento He usado Y he enseñado A todos ustedes Y a todo el mundo Les he enseñado Acerca del pacto De sangre de Jesús Porque desafortunadamente Hay mucha gente Que ha hecho pactos O le han hecho pactos Los brujos Usan mucho eso Pactos Hacen sacrificios Ellos De animales Ellos derraman sangre Aunque hasta Hasta de niños Ustedes saben bien Que hasta de niños Los sacrifican Hacen pactos Con el diablo Hacen muchas cosas Y eso Tiene su Su parte espiritual Pues tremenda Ok Y la brujería Eso es muy común Y es por Incluso hay gente Que también ha hecho Un pacto con el diablo Ustedes saben eso Que hay mucha gente Que ha hecho un pacto Con el diablo Ok Y créanme que Esos pactos Tienen un validez tremenda Hay gente Que cuando están Los padres O todos los padres Cuando el niño No puede nacer O algo así Ellos van Donde El santico O alguien por ahí Que sepa algo así Y hacen pacto Para que si Que si al niño O a niña Lo sana Ya le da tal cosa O ofrenda Lo que sea Hacen pacto Y de ese momento Ese niño O esa niña Está totalmente Queda atado A ello A eso Entonces mi hermano Entonces Hay mucha gente Que está atada Viene atada 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 Por pactos Mi hermano Y eso es muy Pero muy común Francisca Muy común Piedad Luz y ríos Muy común Y ustedes saben eso Porque la mayoría Ustedes ya señalan Liberación Ustedes ya han entrado En este ministerio Eso es muy común Muy común Por eso es importante Nosotros adquirir Conocimiento Y manejar Lo que es El pacto De sangre De Jesús En la cruz Del Calvario Que es el pacto Que vale en nosotros No hay pacto Que valga antes Pueden haber Millones de pactos Incluso los brujos Hacen muchos pactos Hay contra nosotros Pero esos pactos No tienen ninguna validez Porque el pacto Que vale Es el pacto De sangre De Jesús Hermana Olga El pacto De sangre De Jesús Ese es el pacto Eso es lo que Usted quiere explicar A usted un poquito Acerca del pacto De sangre De Jesús Esta copa Jesús dijo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que para ustedes Doy Gloria a Jesús Gloria a Jesús No había forma No hay forma De uno ser libre No hay forma De nada No hay forma De nada Solo Jesucristo Y el pacto De sangre de Jesús Hacen todos Esos pactos Demoníacos Tremendo 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 Vamos ahora Quiero hacer la pequeña enseñanza Ustedes de hoy Hermano Ok Vamos ahora Ahora por usted Pero antes Por ahora por usted Quiero que usted Quiero que usted Haga la oración De fe Que usted Acepte A misión de Jesucristo Como su único Señor y Salvador O usted Se reconcilie con él Esto es muy importante Ok Porque aquí vamos a orar Y necesitamos que esa oración Tenga su efecto Y sabemos que la oración Tiene efecto Cuando usted Es hijo O ya De Dios Cuando usted Es cristiano De ahí en fuera No tiene un efecto Porque la oración La liberación Es para los hijos Gloria a Dios Tremendo Entonces por favor Repita esta oración Usted por favor Repita ahí Señor Jesucristo Hoy te acepto Con mi único Señor Y suficiente Salvador Vengo a ti arrepentido A pedirte perdón Por mis pecados Gracias Jesucristo Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro La vida Porque quiero pasar contigo La eternidad Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra amor en mi Y guíame Más y más A los pies De mi Señor Jesucristo Gracias Jesucristo Por tomar la oportunidad De hoy Hoy Perdonarme Señor De hoy Señor La oportunidad Señor Hoy de ser Hijo tuyo Porque yo Hoy mi Dios Porque yo sé Que todos mis pecados Ya fueron quitados Ya tengo que guardar De ellos Señor Y lo que realmente Importa Jesucristo Es mi vida De aquí En adelante Leyendo Estudiando Tu palabra Y sometiéndome A ella Gracias Jesús Porque tu gracia Me alcanzó Hoy Digo que soy Hijo Hoy he vuelto a casa Me he reconciliado Contigo Gracias Padre mío Gracias Hijo Gracias Hijo De Dios Amén Amén Gloria a Dios Mi hermano Gloria a Dios Si usted Estaba oración Mi hermano Permite usted Felicitarlo Usted es hijo Usted se reconcilió Con Cristo Hoy Fue el Padre Así que le aconsejo Que usted Busque una iglesia De sana doctrina Donde usted Crezca en la palabra De Dios Ahí Esa es familia Y también Siga conectado Con nosotros No nos deje Abandonados Ahora que Ya que usted Ya no Usted siga conectado Con este ministerio Amén hermano Gloria a Dios Tremendo Gloria a Dios La María Isabel Alvarado pregunta Pastor Que Dios me lo bendiga Gracias Señor Escucha Son las oraciones De mis hermanos Señor Escúchenle Los acepto Rey Los votos Y hace una pregunta Los votos O promesas Que se hacen Entre en calidad De pactos Mi hermano Mi hermano Votos O promesas Es mejor No prometer Si no va a cumplir Votos O promesas Si hay pacto Bueno Pactos son convenios Convenio Que uno hace Que uno hace Convenio Hay que ver Que hizo usted Que hizo usted Hay gente Que hace promesas Si no cumplen Saque el pecado Y eso es un problema Eso es un problema Ok Entonces No se que promesas Ha hecho usted Mi hermana Y si una promesa Y si una promesa No cumplió Mi hermana Cumpla Perdona Perdona a Dios Por ese pecado Renuncia Y echa al demonio Que por suerte Entró ahí Ok Bien Mary Escarga Dice Bueno Y para todos Pido liberación Para mi esposo Y que se potre A los pies De Cristo Bueno También pido Liberación Por mi salud Ok Muy bien Vamos a ver por todos ustedes Por recuerden Ya saben Es hora de aprender De que ustedes se metan A estudiar Guerra espiritual Es necesario Eso Ok Es muy necesario Y urgente Que lo hagan Un momento Y cualquier hermano Escuchen esto Y esto que ustedes Me inscriban En la escuela Inscríbanse en la escuela De que ustedes Gracias por ver el video 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 Vamos a prepararnos fuertemente en esta batalla y película que hay Gracias por ver el video 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 Esta semana, este fin de semana, vamos a estar ahí en campaña, mis hermanos. Y muy pronto vamos a hacer las campañas aquí en este estado de Washington donde estoy yo. Y luego pasamos, Dios va a abrir puertas para ir a todos los estados de aquí, de Estados Unidos. Y luego, pues, a los países, ahí han estado ustedes. Así que, hermanos, tengan toda esta información, todos ustedes. Necesitamos que ustedes se empapen en lo que es guerra espiritual, mi hermano. Entonces, te le doy consejos para renunciar. Es que hay unos libros, todos son claves. Por ejemplo, la gente dice, no, Roy, yo no tengo para comprar estos libros. Bueno, ok, puedes comprar uno, dos, tres, cuatro. Y le digo, ok, ¿cuál es el cuarto presupuesto? No, mi presupuesto es para comprar tanto. Ok, entonces le digo, ok, este libro, comprate el libro, tan clave. Búscate el libro de libertad de las operaciones, tal. O sea, libros claves, porque todos estos libros, todos estos libros, son para ustedes. Es para el cuerpo de Cristo. Así sencillo es. Estos libros no es para la gente del mundo, es para el cristiano. Es para el cristiano, para que se entrene en guerra espiritual. Ustedes van a ver, ya saben, como tenemos 28 libros aquí, para que usted lo tenga. Y en el transcurso de las conferencias que vamos a hacer, vamos a hacer conferencias, seminarios. Los sábados, personalmente, como hagamos recorrido, ahí sí vamos a tener todo este material ahí disponible para que usted lo obtenga. Así, hermanos, bueno, así que los que están en Ceylan, allá vamos a vernos muy pronto. Saludos, mis hermanos. Muy pronto vamos a vernos allá para honra y gloria de Jesucristo. Vieron, déjenme orar por ustedes ahora. Déjenme orar por ustedes. Dice la María Isabel, muchas gracias, muchísimas gracias, pastor. Con mucho gusto, aquí estoy para ayudarlos, hermanos. Recuerden que esto es un batallón que Cristo montó. Y Dios, con su gracia, me colocó a mí como cabeza, director de este ministerio. Y es para apoyarlos a ustedes, a que ustedes vayan para adelante y a los que más puedan. Es más, yo creo que ustedes vayan a millón. Yo creo que ustedes vayan a millón. Que se entrenen, que den conferencia, que den liberación, todo. Han podido ir a hermanas ahí, hermanos ahí que han montado cuatro escuelas. Glorito por eso, ese es el objetivo. Dice María Isabel, muchísimas gracias. Este es el convenio que hizo el pañonete en la cabeza. Un cuento, es un cuento. Yo creo que, por su respuesta, en realidad, esa era una gran inquietud que me quedó después de esa liberación. Sí, eso no debe ser. Hay que cuidarse. Cuidarse. Es que un mismo se ata. Un mismo se ata. Uno mismo se ata, mi hermano. No hay que atarse. Incluso hay que desatarse. Desatarse, mis hermanos. Mira, te vamos a orar por ustedes ahora. Cierran los ojos ahí. Cierran los ojos ahí. Usted va a ser libre ahora para la honra y gloria de Jesucristo. Estamos en tu presencia, Jesús Nazaret, mi Dios. Aquí, mi Dios. Haciendo el trabajo que tú nos mandabas hacer, Jesús. Aquí, y que tú siempre eres glorificado. Tú eres nuestro rey, nuestro salvador rey, mi Dios, Señor. Tú has colocado a esta persona que está en la frente. Y yo sé que van a ser liberadas, Señor. Porque ese es tu plan. Ese es tu propósito, Señor. Tú vienes a darnos vida, vida abundante, Señor. Levantar de un batallón también de guerrero, Señor. Porque yo sé que tú, mi hermano, lo quieres usar, Jesús. Lo quieres usar y lo vas a usar. Porque están conectados ahí, recibiendo información que tú le envías a Jesucristo. Gracias, mi rey. Gracias, mi rey. Señor, yo ahora en tu nombre, Jesucristo. Yo declaro a mis hermanos, todos mis hermanos, en el nombre de Jesús, libres. Todos mis hermanos son libres ahora en el nombre de Jesús. Si hay demonios por ahí, escondidos por ahí, yo los ato en el nombre de Jesús. Porque no tienen ningún derecho legal, ningún demonio hay. No tienen ningún derecho legal, ningún demonio hay. Nada. Porque estas personas son de Cristo. Y tú sabes, demonios, que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Estos eran pecados, estos eran pecados. Estos eran pecados, hay. Cristo se los quitó. ¿Tienes maldiciones? Cristo se los quitó. Había pactos con ellos, demoníacos, hay. Cristo se los quitó. Así que, demonios, ustedes saben la verdad. Ustedes saben la verdad. Ustedes no pueden hacer mis hermanos. No, no. Tienen que irse todo de ahí. De inmediato, en el nombre de Jesucristo. Salen todos de ahí, con todo su reino. Con todo su reino, salen de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Salen de ellos, de su esposo, de su esposo, de sus hijos, nietos, de su generación, de su pastor, de la congregación, de su negocio, de la casa, de los cuartos, de la cama, de todas partes. Salen de ahí, todos para dentro del abismo, de inmediato, en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. No se me queda ningún demonio ubicado ahí. No se queda ningún demonio ahí. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús, de inmediato. Fuera. Libres. Libres. Mando la espada, en el nombre de Jesús, y destruyo, en el nombre de Jesucristo, toda la brujería, todos los entierros, altares que hayan hecho ahí. Saco muñecos, fotos, entierros, lo que sea, o destruyo, en el nombre de Jesús. Ahora, todos los agarros, los agarros y los envió todos para dentro del abismo, con todo su reino, en el nombre de Jesucristo. Fuera de la cabeza de ellos. Fuera. Meto las espadas en la cabeza y arranco de nuevo la cabeza, del cerebro, en el nombre de Jesús, de las células, de la boca, de los cerebros. Fuera de los dientes, de los ojos, fuera de ahí, de los oídos, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera de la espalda, los arrancos, de los huesos, todo en el nombre de Jesucristo. Fuera de corazón, pecho, seno, fuera del estómago. Fuera de ahí, de las caderas, huesos, piernas, fuera de los brazos. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí, de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera, fuera muerte, fuera muerte, muerte vas contra tu reino. En la destrucción, te vas en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, también demonios de reunión económica, financiera, te vas en el nombre de Jesús. Escasez, te vas en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, demonios de patos, te vas en el nombre de Jesucristo. Fuera, no se queda ningún demonio ubicado ahí. No se queda ningún demonio ubicado ahí. En el nombre de Jesús. Ahora son libres en el nombre de Jesucristo. Libres, 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 libres. mis hermanos, son libres ahora en el nombre de Jesucristo, y declaro ahora sanidad, liberación en cada uno de ustedes vida en cada uno de ustedes en cada proyecto que ustedes emprendan queda con vida en el nombre de Jesús, es un hecho en el nombre de Jesucristo libres, libres, libres todo se acabó ya, todo se acabó ya reciban ahora todos ustedes mis hermanos, ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, llena mis hermanos ahora mi rey, llena lo más máxima mi rey, y úsalo grandemente para tu honrar y gloria a Jesucristo gracias a Jesús, gracias a mi rey, gracias rey de reyes señores, hermanos, son libres aleluya, mi hermano libres gloria a Jesucristo Santo, Mirta libre María libre, Jesús Castillo, Margarita libre, Zulma Guerrera libre, Mirta libre Mary libre, Olga libre para la honra y gloria de Jesucristo Santo 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 y clíbanse en la escuela, hermanos clíbanse en la escuela y clíbanse en la escuela y clíbanse en la escuela, hermanos Santo en segundo y